Y me encuentro en estos momentos con el ingeniero William Rojas Gamboa, representante de la corporación Marble Azul SAC, entidad que viene promoviendo el cultivo de la moringa y el cultivo del NIM, cultivos agroindustriales, que tiene muchas bondades y ya gran parte de la población lo conoce el nombre y ya sabe de qué se trata. En algunos casos ya muchas personas ya tienen la semilla, lo tienen las plantitas ya de desarrollo y en algunos casos también ya lo tienen para ser llevado a campo definitivo. El ingeniero William Rojas está aquí a solicitud del gobierno regional y mañana debe estar exponiendo en lo que es la mesa de diálogo algo muy importante, realmente son cultivos alternativos y él tiene cosas muy interesantes para poder darles a conocer, amigos oyentes, amigos televidentes. Ingeniero, es un gusto estar con usted nuevamente para Radio y Televisión, Emanuel. Gracias, señor periodista. Igualmente un saludo muy afectuoso a todos en Teleaudiencia. Aquí me encuentro de nuevo para darles a hacerles ver la realidad que se está convocando y las cosas bastante extraordinarias que van a haber en toda la región de San Martín. Sí, bien es cierto, como usted me comenta, que mañana hay una mesa de diálogo, efectivamente los señores de la región están haciendo los sacrificios denodados porque realmente hay gran expectativa y esperanza, puesto que hoy en la actualidad los sitios donde ha habido cultivos nefastos, cultivos ilícitos, hoy en la actualidad se está dando el plan verde donde se va a forestar con estas dos plantas, ¿no? Que es la moringa y el nin. Entonces, eso es el motivo de mi visita para poder verles, darles a conocer las bondades que tiene la moringa y el nin. ¿Por qué? Porque la moringa contiene calcio, magnesio, potasio y zinc. Aparte de eso que es un árbol forestador que crece a más de 22 metros de alto y eso capta la huella de carbono. Como usted sabe bien, señor periodista, a partir del 2025 vamos a cobrar cada agricultor 8 dólares por la captación, ya que nosotros somos el pulmón del mundo, somos la única reserva de oxígeno, por eso que es fundamental el cultivo del nin y de la moringa. Estoy trayendo los proyectos, estoy trayendo los antiproyectos para que realmente puedan realizarse en cada gobierno local y regional. En este caso, por ejemplo, en Tocache, ya se le hizo partícipe al señor alcalde de acá de Tocache, con el programa de desarrollo económico, donde se tiene que renovar por una tala de un árbol, se tiene que sembrar 100. En esta oportunidad se va a sembrar en los sitios que están pelados, donde antes habían cultivos alícitos. Algo muy importante, algo muy interesante que usted me estaba mostrando, en el tema alimentación. Prácticamente con una planta de moringa que tenga en su casa el morador o la familia que tenga en su huerta, prácticamente tiene un ingrediente para múltiples potajes. Ah, efectivamente, nosotros en la última feria gastronómica que hemos estado, hemos hecho con la Universidad del Municipio de Surco y nos hemos presentado en Misturas, donde hemos hecho una variedad, más de 200 tipos de potajes a base de moringa. ¿Por qué? Una de ellas, como por ejemplo, les voy a enseñar, aquí tenemos por ejemplo la cazuela a base de moringa y aquí tenemos la comida hecha, el omelette, tenemos por ejemplo las pizzas que se hacen a base de moringa. Acá tenemos las tortillas hechas extraordinariamente bien, que van a permitir, digamos, elevar el sistema nutricional de nuestros niños. No hay disculpas para no cultivar y consumir la moringa. Por ejemplo, una serie de variedades, por ejemplo, acá tenemos rocoto relleno a base de moringa. Tenemos acá, por ejemplo, los sándwiches a base de moringa, los panes nutridos con moringa. Y cuál es nuestro deseo es sacar las rosquitas, que se está haciendo hoy en la actualidad las roscas de yuca, pero combinados con moringa que tiene nutrientes. La moringa, como usted sabe, señor periodista, tiene 27 veces más hierro que la espinaca. Con eso vamos a erradicar la desnutrición crónica infantil. Asimismo, tenemos, por ejemplo, que contiene 17 veces más calcio que la leche. Eso va a permitir que podamos prevenir de la osteoporosis. La diabetes, como usted verá, ese es el cáncer hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, la diabetes se cataloga como el cáncer, como el cáncer al páncreas. Entonces, estas dos plantas maravillosas son las que realmente van a permitir sanar a nuestra población y a un costo bajo. El sueño mío es que realmente cada persona, cada propietario del lote, tenga una moringa y un nin. Una alimentación en la puerta de su casa y el nin, que va a ser una parte terapéutica, donde realmente se le conoce al nin como el oro verde, porque cura la diabetes. El chikungunya elimina el ébola. Donde hay un árbol de mil a 20 metros, no hay, no hay, digamos, zancudo. Tiene un control biológico natural. Por eso, señor periodista, estas dos plantas es una alternativa para nuestros hermanos del campo, nuestros hermanos agricultores, que van a ver una oportunidad de trabajo y una oportunidad de ingreso, puesto que la madera del nin es más fina que la caoba. Asimismo, de la moringa, la madera es extraordinario. Entonces, señor periodista, estoy para su entera, digamos, pregunta, la que me puede hacer. Para eso estamos acá. Hay una alternativa. Hay oportunidad de trabajo. Acá tenemos las variedades. Aparte que las plantas son terapéuticas. van a permitir generar fuentes de ingreso a nuestros hermanos agricultores. Esto no solamente sirve para la agricultura, sirve también para potabilizar agua. Eso es fundamental, el sistema floculante. Hablaba usted también que sirve también para utilizarlo en los relaves mineros. Así es. Que se está obteniendo un producto derivado de estas dos plantas. Efectivamente. Efectivamente, nosotros ya estamos sacando un producto netamente bioquímico, biológico, que netamente son de plantas. Yo le hago una pregunta, señor periodista. ¿Los incas utilizaban cianuro, utilizaban el mercurio? No lo utilizaban. Pero hacían minería. Sí. Hacían una minería responsable. Por eso que el BIOX18 es un subproducto de la moringa y del NIN a futuro. Obviamente, ahorita, primeramente, vamos a estar abocados en la alimentación. Que ahorita nuestro país está en proceso de, digamos, de bajar el índice de desnutrición crónica infantil. Por eso que estamos abocados acá y incentivando el sistema de producto. Tanto es así que ya estamos sacando en subproductos. Esto, por ejemplo, es una dosis de moringa que va a permitir, digamos, regenerar las células cancerígenas. Al consumir esto de la moringa, usted va a consumir calcio, magnesio, potasio y zinc. Tiene 19 tipos de aminoácidos. Esto es muy bueno que vean con buenos ojos los programas de Cali Warma en la jurisdicción. Los señores padres de la patria en la jurisdicción que son los alcaldes. El presidente de la región que, obviamente, mañana va a tener el gusto de conversar y poder dialogar y hacerle ver, puesto que realmente él tiene una esperanza de que el plan verde se logre y de esta forma se pueda dar la oportunidad a que pueda mejorar los suelos. Porque la moringa y el nil son plantas que se han adaptado a nuestro medio. Y esto es una realidad. Ignoró, al público el costo de este sachet. Un sol. Bueno, donde más barato. Y está consumiendo proteínas, está consumiendo aminoácidos, está consumiendo esenciales, digamos, aminoácidos que necesita el cuerpo para regenerar. Por eso esto al alcance de las posibilidades de nuestros hermanos agricultores y hermanos que realmente quieran bajar de peso. Porque esto les va a ayudar, aparte de que les va a nutrir. Este sachet está hecho en base a la hoja de la moringa. A base de la hoja de la moringa. Y a un subproducto que estamos nosotros exportando, digamos, ya a Japón. Pero obviamente que allá tiene otro costo, la importación y todo. Pero acá nuestros hermanos del campo van a tener la oportunidad de que ellos tengan su propia planta y de que ellos consuman, tengan su propio testimonio. Su bótica. Así es. No es como, por ejemplo, en el alcalde de Surco, por ejemplo, que tengo acá las fotografías. Por ejemplo, el alcalde de Surco, aquí ya tiene los potajes que se está haciendo en la feria dominical. Y estos son los testimonios vivos, las personas, testimonios que han tenido una serie de cánceres. Esta señora tenía artrosis. Hoy en la actualidad camina en tres años. Mire, ya lo ve acá caminando. Ya está. Estamos haciendo acá productos. Y estamos sacando con valor agregado. Estamos sacando, por ejemplo, el municipio de Surco. Está sacando sachets efervescentes, cápsulas de 30, cápsulas, digamos, 150 soles, que no es caro porque la salud no tiene. Por ejemplo, tenemos acá, para el cabello, lociones y las mismas plantas. Acá justamente tenemos, estamos cultivando en los parques, ya que ellos no tienen. Los vasos mismos. Los vasos mismos estamos utilizando ya para los emolientes. Eso significa que realmente estamos dándole un valor agregado. Eso mismo se puede imitar acá en nuestra zona. Nosotros hemos sacado el primer, este domingo, hemos sacado los primeros dispensadores de moringa y nin en las playas. Así que se está tomando hoy en la actualidad en la playa un vasito de refresco de moringa de nin combinado y con hojas de guanábana como refresco en las playas. Estamos en Zumba, estamos en Asia, estamos en la zona del norte, en Piura. Y eso es lo que estamos haciendo, darle un valor agregado. Entonces, estamos para continuar y eso se debe reflejar. Lo bueno hay que copiar. Lo bueno hay que imitar y hay que masificar. Por eso de que incentivar el cultivo es incentivar ingreso, incentivar, digamos, generación fuente de trabajo para nuestros hermanos agricultores. Hablando de surco, no municipalidad del distrito de Lima, de la provincia de Lima, ellos lo siembran en los parques. Así es, como no tienen propiedades, entonces estamos dando el valor aprovechando los espacios de los parques. Entonces, estamos sembrando en ella, estamos dándole valor agregado. Eso se debe imitar acá en nuestra región, en nuestra provincia de Tocache, de Hechiza, de la pólvora, de Progreso, de Chunté. Entonces, eso es lo que realmente se debe imitar lo bueno. Esto es una realidad. Por eso que si debemos pensar en bajar los índices de desnutrición colónica infantil y del adulto mayor, debemos cultivar productos alternativos. Una gran alternativa, moringa y nido. Por eso, señor periodista, usted me tiene acá para cualquier tipo de pregunta, si usted quiera, estoy dispuesto, digamos, a atender. Figueroa, volviendo al sachet, no a la hoja, su forma de consumo, puede ser con leche, jugo, cualquier caldo. El único que tiene que hacer es utilizarlo y ponerlo en cualquier jugo. Esto es una dosis. En jugo, en comidas, ya sea en cazuelas, en cualquier refresco, se dilue y se va. Y está llenándose de multivitaminas, 36% de antioxidantes, 45% de aminoácidos, lo cual permite que se regeneren las fuentes de energía 12 veces más potasio que el plátano, 10 veces más ácido cítrico que la naranja. Eso es lo que contiene y todo el abecedario de la vitamina B1, B2, calcio, cromo, selenio, todo eso tiene la moringa. Mencionó la yuca, ¿no? Para consumirlo como el tema vital. Se puede, muy bien, se puede combinar también con la harina de plátano. Claro, con la harina de plátano tenemos justamente la harina de la semilla. O sea, le saca el omega 3, 6, único en su género. Por eso que los hermanos palmicultores a futuro, como lo están haciendo ahorita en Bolivia y en el Ecuador y también en Colombia, están levantando el valor agregado, puesto que el omega 3, 6 y 9 que tiene la moringa va a elevar el costo y va a dar un valor agregado incluso al aceite de palma. Por eso es fundamental que esto se cultive conjuntamente con los palmicultores y otras personas que quieran invertir. ¿Se puede también incentivar, motivar a la población a que su consumo se haga con productos nativos? El cantón, la pituca, el mollil y tantos otros productos más de la zona. Perfectamente, señor periodista. Justamente a eso es lo que se quiere que sea orgánico. La tendencia a futuro, a partir del 2020, ya la urea deja de estar en circulación porque la urea contiene cadmio. No quiero ir contra los que venden pesticidas, pero eso es así, es una cruda realidad. Si queremos tener una buena salud, debemos eliminar el cadmio que está dentro de los abonos sintéticos. Que obviamente que eso absorbe la planta y eso nos transmite a nosotros. Y eso permite degenerar incluso nuestras células del cerebro que no se regenera. Dinero, hablando a nivel nacional, usted nos mencionó que ya la corporación está presente en 14 regiones. Pero, por supuesto, ya en otras regiones ya se está produciendo, ya con años de anterioridad, se está procesando. Y, bueno, el mercado, cuando muchos preguntan el mercado, la corporación va a ser la encargada de comprar. La hoja, la flor, el fruto, la corteza y todo lo que se pueda dar uso. Todo el valor agregado que tiene el señor periodista, la empresa, queremos hacer un contrato de compra mínimo por 5 años, máximo que es 25 años que dura la planta. Por eso la inversión está mínima y la rentabilidad es eterna. Claro, es a largo plazo. A largo plazo, 25 años para poder consumir y vender las hojas, el sorbo y las semillas. Entonces, toda en sí la planta tiene valor agregado. Ya en su vejez, a partir de los 20 años, usted puede matar esa planta y esa planta, imagínate, es más fina que la caoba, la madera. Más fina que el cedro, lo menciona también. Efectivamente, más fina que el cedro. Y si usted quiere fundir con eso, con eso en la India se funde porque llega a 1.800 a 2.000 calorías, porque tiene 9.000 kilocalorías la moringa, porque es oleaginosa. Así como es el roble que hay en la costa, mucho más oleaginosa es la moringa. Y por consiguiente, estas dos plantas fundamentales, como es la moringa y el nil, son plantas que realmente diven y se han hallado en nuestro medio. Ya están creciendo acá en nuestro medio. Así que no hay disculpas para que no se pueda poder estar con eso. Viendo esa aptitud, eso es justamente lo que se va a hacer ahora en este negocio para que puedan de esa forma incentivar cultivos alternativos de gran rentabilidad a corto, mediano y largo plazo. Volviendo a la municipalidad de Surco, distrito de la provincia de Lima. Ellos lo producen, pero ustedes en la planta se encargan de darle el servicio de maquila, el procesamiento, de acuerdo a lo que ellos requieran. Así es, justamente nosotros hacemos el proceso de maquila y ya el procesamiento lo hacemos en cápsulas, en efervescentes, en harinas y ellos ya lo venden. Ellos, por ejemplo, venden, por ejemplo, acá como usted verá, acá la cápsula, son 30 cápsulas, 150. Ahí dice moringa de surco, tiene el cerevescente de surco, tiene el té de surco, tiene el emoliente de surco. Entonces, esas propiedades es lo que hacemos y eso se debe imitar en cada gobierno local. De esa forma va a estar al alcance de las posibilidades de nuestros hermanos del campo. Acá, por ejemplo, nuestro compromiso es de que cada agricultor que tenga, que tenga un valor agregado. Ese es mi compromiso como peruano y como persona que estoy acá porque me he encariñado bastante con Tocache y con su linda gente que aquí realmente está, que ya me han recibido muy bien, señor periodista. Bueno, nos comentaba usted que en otras regiones del Perú la cosecha es al año y medio. Es más, en las mismas diapositivas dicen, no, a los 12 meses después de la poda pulmón, que es a los 4 meses. Estamos hablando exactamente de un año y medio. Pero aquí en Tocache la producción es a los 10 meses. ¡Qué bendición, no! Justamente me he quedado asombrado y anonadado, señor periodista. Normalmente en el origen, que es de la India, allá, por ejemplo, al año y medio se está haciendo la poda pulmón. O sea que eso da a partir de los dos años. A mediados, a dos años. Pero acá en el Perú, ya en la práctica, al año y medio. Pero acá en Tocache, a los 9 meses ya estaban con cuerdas. Ya estaban con cuerdas. Entonces, quiere decir que esta tierra es prodigiosa por la temperatura y por la que llueve. Acá no necesita mucho cuidado. Más bien, justamente esta planta la regenera a los sitios ácidos. Porque acá la tierra es ácida, la lluvia es ácida. Y en cambio la moringa tiene 17 veces más calcio que la leche y neutraliza el pH. Hace su propio comportaje, regenerador de suelo. Una gran leguminosa que va a permitir sacar foliares para los cultivos orgánicos. Tanto para los cítricos, para las palcas, para los cafetos, para las palmas. Para los cacautales. Para los cacautales. Entonces, eso es fundamental, señor periodista. Esto es una realidad. Ya se está cultivando y estamos ofreciendo plantas acá en nuestra jurisdicción. Ya tenemos en tres tipos, en tres lugares, como es tocache, como es progreso, como es hechiza. Y ahora justamente vamos a hacer en la pólvora para que realmente tenga el alcance de nuestra gente agricultora para que pueda comprar sus plantas. O de lo contrario, que tengan las semillas a un costo social. Pero, bueno, la producción que nosotros vamos a comprarle mínimo, cinco años máximo, sería para nosotros, siquiera a los veinticinco años. Eso es lo que realmente le traigo una esperanza, una oportunidad de trabajo, una partida de negocio, para que podamos irnos de la mano. Acá no hay intermediadores. Productor, el que transforma y cliente final. No hay que acabe de acopiador ni nada, acá directo. Y esto va directamente al consumidor para bajar los costos y que sea más rentable la cadena productiva. Y cada para usted, usted que me está viendo, usted que me está escuchando, señor agricultor, apueste por la moringa y de mí. No se va a arrepentir. Esto es una realidad ya en la región San Martín. Gracias. Sí. Bueno, hay mucho que conversar sobre estos temas. Realmente son novedades. Se habla también, por ejemplo, en el tema de la crianza de animales. Sirve como forraje y la sorpresa es que todo animal lo come, toda ave de corral lo come. Efectivamente, porque justamente esto es extraordinario para bajar los costos. En cuestiones de forraje para la ganadería, esta es una inversión extraordinaria. En forma natural o también como ingrediente de alimento balanceado. Por ejemplo, si queremos utilizarlo como pastizal, que a una densidad de 100.000 plantas por hectárea, le da un valor industrial. 100.000 plantas por hectárea y 100.000 plantas por hectárea de caña de azúcar a la misma densidad, la caña de azúcar le va a dar 600 litros de etanol. Y el bagazo para el papel. En comparación, y una sola vez al año, la caña de azúcar. Pero la moringa, cada tres meses, a 90 centímetros, usted lo corta como la alfalfa y la hoja es para uso terapéutico. Y esa brosa se mete a una extractora y eso sale el zumo. Nos da 1.400 litros de etanol. Y el bagazo nos sirve para alimentos balanceados, rices, pollos, cerdos, gallinas, para pisigranjas y como abono, como compostaje. Este es extraordinario. Estoy enterado que un empresario, un productor de aves en la costa, lo está utilizando como ingrediente de alimento balanceado, sustituyéndolo en un 20% a la soya. Bueno, efectivamente, justamente el grupo La Calera, el grupo Yago Macías, ellos que producen bastante, digamos, harina de la clara, harina clara de huevo, ellos, por ejemplo, tienen una producción aproximadamente de 10 millones de huevos, que aproximadamente ellos por día, en excretas nada más, están botando 1.300 toneladas de excretas, de las gallinas, ponedoras, imagínense. Estamos hablando de 1.200 toneladas. Y como consumen moringa, se ha preparado un foliar extraordinario que se llama el aviol. El aviol tiene todos los nutrientes que necesita las plantas, nitrógeno, calcio, potasio, las hormonas, las penalilina, listina, metionina, arginina, todo eso envasado. Y eso sustituye justamente, porque hoy en la actualidad ya no se... Ese se llama el sistema de inoculación directa, que en su momento les voy a explicar cómo se hace, digamos, obtener el tratamiento en cuestiones de nutrición para los agricultores y puedan bajar los costos de nutrición y pesticidas netamente orgánicos. Porque la tendencia a partir de 2020 es que tiene que ser orgánico. Orgánico, señor periodista. Justamente le quería comentar, le quería preguntar. En todo caso, la moringa, el lim, viene a ser un ingrediente muy excelente para la producción de abonos orgánicos, sea foliares, en este caso los violes, o para el suelo, ¿no?, en el caso de compostajes. Efectivamente, efectivamente, eso es fundamental. Es materia prima, puesto que tiene los componentes, tiene los 19 tipos de aminoácidos que le necesita el ser humano y la agricultura. Tiene el inepicá natural. Tiene, digamos, la arginina, la metionina, que necesita para el engordo de los cerdos, de los vacunos. Todo eso tiene, contiene la moringa. Y si nosotros le damos de un 20% de la alimentación, obviamente, pues, estamos bajando los costos de nutrición, de soya, de grasos, de todo, hasta de cereales. Y eso le va a ayudar a elevar y bajar los costos de nutrición. Interesante, ingeniero. Mañana estaremos siguiendo de cerca el accionar suyo, su exposición, por supuesto. Estaremos también pendientes de todo ello en la mesa de diálogo. Éxitos para usted, éxitos para la Corporación Marble Azul SAC. No solamente acá en la provincia de Tocacho, la región de San Martín, sino también en lo que es a nivel nacional. Y que, bueno, pues, la presencia de la corporación no sea en las 14 regiones, sino sea, pues, en las 23 que se tienen, ¿no? Y, bueno, pues, seguiremos conversando, ingeniero. Sí, justamente, las personas que estén interesadas, a este es el número telefónico que pueden ustedes llamar, es el 966-888-776. Repito, el 966-888-776. O, si no, envíame un correo a huiroga40.hotmail.com. Mire, señor periodista, gracias justamente por su tiempo y es lo que realmente necesito, que nuestros hermanos del campo tengan una oportunidad de trabajo y tengan a bien. Eso es lo que queremos para que realmente nuestros hermanos salgan de esta necesidad y de la desnutrición crónica que está agobiándonos. Tenemos que bajar. Nadie va a cambiar nuestra red. Solamente un peruano para otro peruano. Lo único que voy a dejar acá cuando yo me vaya, recién reconocerá claramente, estuve por acá de paso, pero mi deseo es que deje un legado de que nuestros hermanos del campo tengan la oportunidad y la sociedad en común tengan un bien necesario. Prevenir los males es inversión y cultivar productos que realmente van a tener gran rentabilidad y sobre todo tienen acopio, compra, asegurada. Piénsenlo bien, dos veces. Y hagan. Muy amable, señor periodista. Gracias. A usted, ingeniero. Muy amable. Y el ligero Víctor Huyan Rojas Gamboa, responsable, representante de la Corporación Marable Azul SAC aquí en la región San Martín y bueno, y en otras regiones donde él está pues constantemente viajando, fomentando, incentivando el cultivo de la Moringa, el cultivo del NIM. Bueno, éxitos y bueno, pues seguiremos comentando, seguiremos informándoles. Para todos ustedes, amigos del campo, amigos de la ciudad. Para Radio y Televisión, Emanuel y San Vigo.